Nosotros de hecho tenemos tres guardias ahí parados, unos gorilas. A mí me inspira todo, todo lo que veo, las multitudes me discriminan por ser feo, pero qué más da. Ellos no son como yo, yo soy único, perfecto, estoy bien como soy yo. Hola, mi nombre es Jonathan Jara, tengo 27 años, vengo de la ciudad de San Antonio. Mi talento es componer y hacer música rap, también soy productor de música rap. ¿Tú tenés algún equipo excelente? Sí, cuando en el año 87. No, tenía dos semanas de nacimiento, era guau, guau. Por lo que yo sé, mi papá en ese tiempo buceaba y en ese tiempo los buzos eran de neocleno. Entonces él se puso a calentar el buzo con esas corazas que había antes y ahí fue cuando agarró el fuego, agarró el buzo y se empezó a incendiar la casa. Yo le he tenido un hermano y una hermana mayor. Mi hermano falleció a causa de las quemaduras y mi hermana como era más grande alcanzó a salir del lugar. ¿Y de dónde te nace ese gusto por la música, por la composición? Todo parte por la discriminación, por las cosas que me han pasado en mi vida y siempre traté de buscar una forma de desahogarme. Un medio. Exactamente. Yo en estos momentos yo trabajo en el metro, yo canto en el metro, yo vivo en mi música y es solamente porque no me dan trabajo. El rap para mí ha sido todo lo más importante. Si no hubiera sido por el rap no hubiera conocido a mi pareja que hoy en día es Lorena, por la cual tengo una hija y sus dos niñas que son como hijas mías también. ¿Te emocionaste? Es por ella y por tus hijas. Te amo mucho. Te amo, ya mi amor. ¿Qué te va a ir, tío? ¿Qué te gusta? La gente a veces no tiene la perseverancia de cumplir sus sueños y como ellos no pueden hacerlo piensan que los demás no pueden hacerlo también. Y eso es más o menos lo que yo vengo a entregar, que es un ejemplo de vida, un ejemplo de que se puede salir adelante, que se pueden cumplir las metas. Lo otro que me llamó la atención es que ella me dijo que tú nunca miras de frente y siempre miras para abajo. ¿Por qué? Porque si te la gente no diría nada extraño. ¿Te digo algo? Tú no has hecho nada malo ni le debes nada a nadie. La gente que mira para abajo es porque tendrá algo que esconder. Tú no tienes nada que esconder, solo una vida difícil y de mucho esfuerzo. Con una mujer que te ama y tres hijas preciosas. Como dije una vez, yo represento a todos aquellos que no se sienten representados. Por eso estoy aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, gracias. Me alegro mucho. Antes que todo, cuéntame cómo te llamas. Bueno, mi nombre es Jonathan, tengo 27 años, vengo de la ciudad de San Antonio. Soy compositor y productor de música de rap. Cuéntame un poco cómo ha sido tu vida, porque no es fácil vivir un poco así. Ha sido un poco complicada, vueltas, vueltas y vueltas, cosas buenas, cosas malas. Pero en el fondo la discriminación es lo que más me ha marcado. Y lo que me llevó a componer música de rap, que fue lo que me liberó del odio que yo sentía por la gente. ¿Te dedicas a componer música? Me dedico a componer música de rap, rap consciente, rap con mensaje, siempre tratando de dejar algunas señalas en mis letras. Y también me dedico a cantar en el metro, ya que como no puedo conseguir algún trabajo, que pueda sostener a mi familia. Tengo que hacer eso, fue el último recurso que tomé para poder mantener a la familia que tengo. ¿Qué nos vas a rapear? Un tema que se llama Sin Esperanza. Es un tema que confuse con mucha rabia y odio en mí. Que yo sé que hay mucha gente que debe pasar por lo mismo y nunca encuentran la salida de los problemas. Sí, pues no debe ser fácil. Ya pues, Jonathan, queremos escucharte y después te contaremos cómo lo vimos. Muchas gracias. Tienes dos minutos. Gracias. Pero sé que por dentro me odias con locura, la amargura de un ser que no es perfecto. Con mil defectos a la luz te prometí a ser honesto, pero mentí sin pudor alguno. Te prometí un paraíso cuando no tenía futuro. Y a mis ojos y el reflejo del rencor y la envidia sin miedo se aferraba mi dolor. Cada día preguntando por qué, cada día sin saber las razones. Y si tú un día allá afuera le pregunto, ¿acaso me odias tanto para haberme enviado a este mundo? ¿Con qué fin? ¿Con qué motivo? ¿Acaso es un castigo de mis pecados divinos? Yo no consumo alcohol, no porque no quiera, sino que va a sentir que el pasado me condena. Cada golpe, cada cicatriz habla de mí, expone mi vida. En mi rostro sigue marcado el dolor de tanto odio, de tantas caídas. Para encascar tuve que simpatizar con cada imbécil que se me cruzó por mi camino. Y por confiar y creer, pisociaba mis sueños sin ningún motivo. ¿Y por qué mierda puedes venir a buscarme? ¿Quién eres? ¿Para dirigirme la palabra? No me conoces, no sabes lo que soporté para estar aquí. En creer en mí mismo cuando nadie más lo hizo. En soportar discusiones, soportar torturas, noches frágiles que padecían de agonía. Y en mis fantasías, hoy en día, todos me perseguían en pesadillas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos, gracias. Gracias. Gracias a ti, en realidad, Jonathan. Gracias a ustedes por la oportunidad. No, gracias a ti porque la oportunidad la traes tú. Porque claramente tus 27 años, haber vivido 27 años, con tu rostro quemado, no debe haber sido fácil. Claro, nada. Me imagino que debe haber sido, como decía tu canción, entre la sensación de odio, rabia, injusticia, y muchas otras sensaciones que no quisiera ni siquiera sentirlas. Pero te agradecemos porque nos invitaste a vivir un poco tu historia y tu mundo, y con tu letra, tu inspiración y tu canción y tu rap, nos hiciste empatizar también con todo lo que tú has vivido y muchas personas más se ven representadas en ti esta noche. Muchas gracias. Vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado. Estamos conscientes de que no somos la perfección en lo musical, en lo interpretativo. Pero yo voy a ir más allá de eso. Tú eres un hombre valiente que tienes un mensaje que darle a esta sociedad. El escenario es tu tribuna. Y hoy día has tenido la oportunidad de poder expresarte libremente en este programa Talento Chileno que te da esa oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad. Eres inteligente para expresarte en tu letra. Y creo que esta sociedad que quiere ver todo lo más bonito, necesita muchas veces recibir un golpe fuerte y darse cuenta que no todo es tan bonito y que necesitamos abrir nuestro corazón y mirar a las personas más allá del rostro. Esa oportunidad te la quiero dar yo y Talento Chileno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que aquí hay un grito de liberación y como terapia me parece maravilloso. Si la música te ayuda, sigue adelante. Muchas gracias. Pero yo quiero juzgar lo que yo vi en este escenario. Creo que hay un talento creativo, aunque sea con rabia, pero hay deficiencias para un talento interpretativo. Por lo tanto, como cantante, creo que tienes muy pocas posibilidades. Yo creo que lo tuyo va más por la composición. Muchas gracias, Antonio. Hay un talento acá. Y por sobre tu capacidad de escribir y componer canciones, también tienes un talento importante que es salir adelante. Y yo creo que ese es un talento en la vida, porque no todos saben sobrevivir, no todos saben esforzarse día a día y creer en uno. Y yo creo que ese es tu mayor talento y lo vienes a compartir a este escenario. Quiero saber tu voto, Antonio. Yo tengo que juzgar un show musical. Desde ese punto de vista, con mucha pena, te digo que no. Muchas gracias. ¿Bombo? Mi voto es sí. Muchas gracias. Te lo agradezco. Mira, te has esforzado por 27 años por mostrar lo que eres y porque la gente te vea más allá de tu rostro. Yo creo que tú te puedes preparar para una gala. Así que yo también te doy mis hijos. Bienvenido, Pared. Gracias. Gracias a todos. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! Qué buena, ¿viste? ¿Viste que hicimos mucha, mucha, mucha fuerza para el papá? Jonathan, ¿estás feliz? Estoy felicito. Yo vengo a dar un abrazo porque eres un hombre muy valiente. Ojalá todos tuviéramos tu valentía. La palabra que sea. Te felicito por tu linda familia, por tu bien, por tu señora, una gran mujer. Gracias por decir que sí. No, pero si tu papá ya está ahí, va a ganar de todas maneras. Así que te has dado el lujo estar acá valientemente y la gente lo va a valorar mucho. ¿Ya? Gracias. No, por favor, que te vaya limpio.